Música Saludos amigos y amigos Quiero decirles que en este proceso de rehabilitación que estoy llevando aquí en casa Si me da falta tiempo Mi mano derecha empieza a tomar ya más movimiento Quiero decirles que también Hago estos dibujos en cartulina Con marcadores de agua Por si alguien quiere Mándenme un whats Algo así, un dibujo así Lo dejo con 100 pesos Tienen que ver todo este dibujo Para que ustedes den un gran detalle Cualquier cosa Ahí estamos En contacto y espero pronto que los haya En el mundo afuera Bye